Se corre la primera etapa del Rally Dakar que partió desde Asunción, Paraguay y llegó a Corrientes en Argentina, una fracción corta de solo 39 kilómetros de recorrido. En la capital charrúa tomaron salida un total de 317 vehículos, 143 motos, la categoría con más competidores, 34 cuatrimotos, 77 autos, 10 UTV y 50 camiones. En motos el primer en cruzar fue el francés Xavier de Sultrat con 28 minutos y 20 segundos. El mejor colombiano fue Mateo Moreno en el puesto 71 a 7 minutos y 12 segundos. Chilo Sarmiento llegó en el puesto 109 a 10 minutos y 1 segundo. En cuatrimotos el primero es Marcelo Mederlos con 32 minutos y 53 segundos. El colombiano Cristian Cajicá arribó en el puesto 18 a 3 minutos y 47 segundos. En autos el líder es el príncipe qatarí Nasser Alatlija. En la UTV nueva categoría de vehículos todoterreno el primero de los 10 pilotos fue el holandés Tim Coronel, mientras que en camiones el primero fue Martin Colomy de República Checa. Este martes se correrá la segunda etapa sobre 803 kilómetros entre Resistencia y San Miguel de Tucumán con 275 kilómetros cronometrados.